Y como dice, ¡buena! Como un loco pensando en su amor yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones Que tan solo me hablan de ti Como un loco que vive por ella Como un loco que se muere por ella Aquel día en que te conocí Me quedé enamorado de ti Hoy tan solo te vengo a decir Que sin ti no puedo más vivir Hasta mis sueños siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir ¡Ay, amor! Te quiero, te quiero ¡Vaya, vaya! Que he hecho un retón de Jorge Tosquillo Como un loco pensando en su amor yo me paso las horas Como un loco, como un loco escribiendo canciones Que tan solo me hablan de ti Como un loco que vive por ella Como un loco que se muere por ella Pues el tiempo me ha hecho sentir Que sin ti no puedo más vivir Que en tus brazos te quiero sentir Pues te amo, déjame decir Hasta mis sueños siempre estás en mí Al despertar yo comienzo a decir ¡Ay, amor! Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero